¡Gracias! 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 La primera final, pitón árbitro de Cáceres para Fiorento, Latina Echaunet. ¡Gracias! ...y en 13 minutos. ¡Cupado de Nadaje de Chirense! ¡Una Pan dentro de área! ¡Con favor de pronto un juego local! ¡Kalmas se va a ganar esa amarilla! ¡Hay minuto de ver con orden! ¡Para orden del ámbito! ¡Bascá se le llegó! ¡Dos por el tiro! ¡Dos por el tiro! ¡Dos por el tiro! ¡Fuera con Carminha! ¡Es Tomás con la última línea! ¡Yo estoy vestida de robarme la marca de cara! ¡No puede romper la marca de cara! Se enfrenta ahora, centro con pierna derecha para Oscar, arriba Chablete Cabezo primero, no trae a Bucando, Cáceres, el gringo, Mariela, pata de menos ¡Estación de la tabla! ¡Oh! ¡Lindo! ¡Le levanta abajo, Colombo! ¡Lindo! ¡Le levanta abajo, Mariela! ¡Para que sea! El tanto número dos, ante la marca de Ferro, también en el centro Cácero dando el punto, pero él arriba tiene que ir a Bucando, Marcó y turno El rebote le quieren para Belamonte, Bucando, la media vuelta Levanta la pelota a la mitad de la cancha 3 Levanta la pelota a cada vez de cabeza a Verón Otra vez la domina a Martoglio, le queda para Chablete Apunte, le pega y chablete ¡NO! Es el punto de la pelota, Pedro Quien termina se rompió contra el palo izquierdo, Chino No le queda para que vaya a Bucando, Bucando, Álvarez Sigue en la tacachirén, se viene al centro de Álvarez Centro, al punto, a penas, salió el arquero ¡Va Cáceres! Me manda una pelota, le llevamos about cinco al Indio, a Cònota No y se levantó, Chablete Cabezo, Cáceres ¡Bucando! ¡Bucando! ¡Gracias! ¡Gracias! Maldonado quedó para el segundo paro allí y remató Maldonado Sánchez controla dentro del área Marcoguín cara Ahora va contra la marca de Sánchez que puso el golpe Se quiere meter en el área Entonces en el camino centro con derecho segundo paro viene allí Cabolet pero atento Maldonado va contra la última línea Maldonado va contra la última línea Maldonado ya va a acudir por el costado derecho Y se cae una espalda Cumbia al vértice de Monal El número 49 Mirá la orden para que remate Acosta Mirá el remate por bajo Acosta ¡Luna! Y este partido no tendrá goles Será 0 a 0 nomás la historia En este partido de ida Donde el campeonato chilencio Ha picado el alto Y se terminaron los primeros 90 De 180 minutos ¡Luna! 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 ¡Luna!